En Chengdu solo se tarda 10 minutos en ir caminando a un parque, lo que convierte el deporte en un hábito común para los habitantes de la ciudad. Durante los 31º Juegos Mundiales Universitarios de Verano, se han añadido numerosos nuevos deportes a estos parques, como permanecer colgado durante 10 segundos para ganar un premio de la mascota de los Juegos, Ron Bao. Me encanta el béisbol. Después de haber empezado a hacer deporte, he perdido mucho peso. A veces no me gustaba moverme, pero ahora no soporto estar sin hacer ejercicio. Me gusta saltar a la comba, caminar y montar en bici, lo que es mi nuevo estilo de vida tras jubilarme. Chengdu es conocida como una ciudad de parques, con más de 1.500 de ellos conectados por más de 6.500 kilómetros de vías verdes por toda la ciudad. Personas de cualquier edad pueden encontrar un deporte a su medida. Hay campos al aire libre para jugar baloncesto, badminton e incluso para patinar en distintos parques. Es muy fácil para nosotros hacer ejercicio. Acabábamos de terminar el entrenamiento de béisbol y vimos esta gran presentación aquí, así que me traje a mi hijo de inmediato para aprender algo de cultura tradicional. En sintonía con la premisa ecológica y de bajas emisiones de carbono de los Juegos Mundiales Universitarios, todo el material utilizado en las actividades culturales puede reciclarse. Las actuaciones continuarán hasta la clausura de los Juegos el 8 de agosto. CGTN en Español